Nosotros seguimos aquí, aquí está la pareja del momento, hasta el fin del mundo que nos llevan todas las noches. Pero, ¿cómo festeja tanto Chava como mi querida Sofía este 15 de septiembre? Bueno, a mí Chava me invitó al bar de Cuco. Entonces, no sé, como no le he festejado nunca con él, vamos a ver qué sorpresa me tiene. Va a estar muy interesante. Mi mamá hace unas enchiladas y unas enfrijoladas. Y ahora va a ser un pozole, porque eso es lo clásico, ¿no? Claro, por supuesto. Me encantan las tostadas de pata. Me encantan las tostadas de pata. ¿En la mansión Ripoll preparan esas enfrijoladas y enchiladas y todo eso, saborcito rico? Sí, pero no así tan rico como acá. Ah, bueno. Entonces, Chava, enséñale a tirar un Viva México como nosotros sabemos. ¡Viva México! ¡Viva! No, no, no. No, pues tiene que decir Viva México. A ver, esta parece que es el delay. Un Viva México y escúchalo para que tú te lo avientes y lo superes. No, pero tú no lo tienes conmigo. Muy bien. Ok, muy bien. Un, dos, tres. ¡Viva México! ¡Ja, ja! ¿Qué es eso? Eso es de que lo disfruté, lo disfruté. Muy bien, ahora vamos. Sofía, di un Viva México. Bien fuerte. ¿Así bien fuerte? Ay, me da pena. No, dale, venga. ¡Viva México! ¿Así? Muy bien. ¿Sí? Sí, muy bien. No más falta el grito del final. ¡Viva México! ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! Cada quien tiene su gritito. ¿Ok? Entonces, usted no deje de ver cómo acabó gritando el Viva México. Sofía, Chava, ya lo escuchamos en Sabroso, pero todo es elenco hasta el fin del mundo a través de Televisa.com. Sí, señor. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Te pisaron? ¡Ja, ja!